Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Andrea de Regalos Dulces Crab. Bien, hoy vamos a alterar un sobre, este era un sobre normal y corriente, yo lo que hice fue abrirlo, troquelarle aquí una ventanita, porque no tengo sobres de esos que vienen con ventanita, ¿vale? Y luego lo he teñido con café, con el fufú, le he dado una capa uniforme y luego he ido salpicando, sobre todo aquí que va a ser en la portada, gotas gorditas, ¿vale? Bien, para poner en la ventanita, imitar el plastiquito que traen los sobres, tengo aquí esta bolsita de celo, la cual voy a cortar a la mitad y la voy a pegar aquí, ¿vale? La voy a pegar con cinta de doble cara, ¿vale? Con la mitad de la bolsita, es más que suficiente. Voy a quitarle este pedacito. Voy a pegar con cinta de doble cara, La cinta no se va a ver, porque luego por dentro vamos a forrar con papel La voy a poner aquí porque no la veo bien Voy a poner cinta de la finica Con los cuatro lados, ¿vale? Luego como va a ir papel arriba, Por eso es que no le pongo pegamento, ¿vale? Solo cintita Que igual no se va a mover Voy a poner aquí, ¿vale? Voy a poner aquí, ¿vale? Voy a pegar con cinta de doble cara, ¿vale? Voy a poner aquí, 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 señor Podéis ponerle acetato también, ¿vale? Pero con este tipo de bolsitas, pues, simula más el plástico que traen los sobres, ¿vale? Bien, voy a pegar estas dos solapitas, las podéis recortar, pero bueno, yo las voy a pegar porque así me queda más reforzado. ¿Vale? Este sobre, ¿veis? Es el que trae la tirita con pegamento. No se la voy a retirar, la voy a dejar así. Esto también va a ir forrado luego. Bien, tengo estos papeles que hace un montón de tiempo, son de Aliexpress. Y lo que quiero que se vea por mi ventanita, ¿vale? Es este trocito. De flores, ¿vale? Así que voy a recortar. Este trozo. Y lo voy a pegar. Voy a utilizar un poquito de silicona para que me dé tiempo de acomodarlo por el otro lado. Estiro, para que no se me salga por el plástico. Bien, y ahora, más o menos, lo presento. Y ahora, por este lado, lo acomodo como quiero que vaya. Vale, yo quiero que se vea el morado, el rojo, el amarillo, el verde. Vale, bien, y ahí quedó pegadito. ¿Vale? Bien. Esta parte, también la voy a forrar, ¿vale? Con esta parte, así. Voy a cortar este papel por la mitad. Bien. Y quiero esta parte, en rosa. Así que lo que voy a hacer, va a ser poner pegamento aquí, en esta parte, ¿vale? Y directamente pegar al papel. Pongo todos los bordes. Estiramos un poquito, sobre todo, por los bordes. Vale. Y... Vamos a doblar esto así, mejor. De mientras. Y... 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 No. Pegamos... Bien al borde. ¿Vale? Cuidando de que la forma del sobre quede cubierta. Vale. Y... 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 ¿Vale? Ahora... Con la tijera vamos cortando, no sé si estáis viendo, a ras. Vale. Un momentín. Bien, me habían tocado timbre. La cartera. Vale. Pues, sacamos el excedente de papel de aquí. Y de aquí. ¿Veis? Y así nos queda. Vale. Aquí dentro. Y aquí fuera voy a utilizar un papel que había tenido, ¿os acordáis? Así en color malva con azul. Tiene algunas salpicaduras de café. También. ¿Vale? Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí pegamento. ¿Vale? Y a pegar aquí. Y a pegar aquí. Así. Voy a estirar un poquito los bordes. Y... Creo que me gusta esta parte. Y... Así que... Doblamos el sobre así. Y... Pegamos bien al borde. Así. Así. Y cortamos la tijera El excedente Como con el papel decorado ¿Vale? Como el papel decorado también tiene morado Porque tiene hortensias Así Y así Cuque, ¿verdad? Como va quedando Tenemos forrada nuestra solapa Por fuera y por dentro ¿Vale? Vamos a forrar aquí dentro Con este mismo papel Acá voy a utilizar esta parte Y vamos a hacer lo mismo Vamos a poner pegamento La solapita no La solapita la voy a forrar con papel decorado ¿Vale? Por dentro Por fuera ya veréis Por fuera igual también Igual le pongo esto Vale Pues Doblamos nuestro sobre Todas las solapas Hacia adentro Porque vamos a poner pegamento Solo aquí Ese es el móvil de mi chico Que se me lo dejó aquí Bien Luego que tengamos todo forrado Vamos a hacerle Unas costullitas Bien Ahora elegimos Nuestra parte de papel Creo que voy a utilizar esta Entonces lo que hacemos es Pegar el papel Bien al borde de aquí ¿Veis? De la doblez Este se nos dobló Y vamos a recortar Y vamos a recortar El excedente Y vamos a recortar Ahora elegimos Y vamos a recortar Y vamos a recortar vale este cuqui cuqui y ahora nos quedaría la solapita vamos a utilizar este trocito voy a quitarlo así que vamos a poner pegamento en nuestra solapita por fuera estiramos y vamos a pegar vamos a verificar de que nuestro papel vaya derecho bien tenía bien pegamos nuestra solapa lo más al borde posible vamos a cortar el excedente y ahora ahí ahí Y ahora aquí. Y ahí tenemos nuestra sola pita. ¿Veis? Con el papel teñido así en colorines. ¡Madre! Queda súper cuque. ¿Veis? Este papel tiene moradito. Vale. Nos quedaría la sola pita por dentro. Que creo que... Este me es corto. Creo que le voy a poner... Este trocito. Así que... Voy a sacarle la tira a esta. Le voy a poner pegamento. Estiramos... Estiramos... Y... 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 Quiero que salga este trocito de mariposa. Y... Vamos a cortar el excedente. Vamos a cortar el excedente. Y... Y... Así... Doblamos el sobre... Y... Y... Cortamos... Y... 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 Super cuqui ¿A que si? Cuqui cuqui Aquí Tiene un trocito de más Bien Ahora Entintamos un poquito todos los bordes Bien 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 Y ya está. Este se me resiste, pero bueno, cuando lo cosamos, va a quedar mejor. Las voces que escucháis son los vecinos. Creo que están tintados por... no, me falta... me falta aquí. Así. Así. Bien. Voy a coser todo alrededor, parte por parte, ¿vale? Y cuando haya cosido, venimos, vengo y seguimos, ¿vale? Venga hasta ahora. Bien. Pues... Ya tengo cosido el sobre. No sé si lo veis. Parte por parte, todo alrededor. La solapita también, ¿vale? Bien. Mmm... Me he hecho... Con una factura de esas de... Me he cogido un blog de facturas del bazar. Este... Y bueno, y me he hecho... Así como carátula una factura de las de copia en amarillo. Eh... Y con... Una hojita en papel, teñido con café. Me he hecho una pequeña libretilla. Como la factura era más ancha, la doblé. Y bueno... Mmm... Cosí acá abajo para... Aquí arriba, perdón. Le di una costura para unir las hojas. ¿Veis? Y doblé este pedacito. Y aquí abajo lo pegué a modo de bolsillo. Pero al coser, me había quedado un poquito más grande la factura. Pues la recorté, la arregla y el cúter y el bocillo se me fue a la porra. Pero bueno... Mmm... Lo voy a dejar así. Luego, con el mismo papel que he estado trabajando, me he hecho un tag con mi nueva troqueladora. Por detrás lo he forrado con el mismo papel, ¿vale? Y otro tag más pequeñito, normalito, el cual no he forrado, ¿vale? Le he puesto un hilillo rosa, una lanita rosa. Estos dos tags van a ir aquí en este bolsillito, ¿vale? Así. Y esto, lo vamos a pegar con pegamento, aquí arriba, ¿vale? Vamos a irlo pegando para el lado de atrás. Esto nos sirve para escribir o para pegar alguna foto o lo que sea, ¿vale? Estiramos. Y... pegamos ahí arriba. He utilizado la parte de la copia de la factura que viene en amarillito, ¿vale? La original siempre es blanca. Y bueno, ya hay algunas que trae dos copias y vienen en rosa, amarillo o en verde. Siempre vienen otro color. Bien. Pues yo me quedé con la amarillita porque me gusta. Los papeles tienen un poco de amarillo. La he entintado muy poquitito los bordes con la Distress, con la Vintage Photo, ¿vale? Y bien. Aquí van nuestros dos tags o puede ser una tarjeta o... o bueno, o lo que sea, ¿vale? Bien. Aquí, en esta solapa, ¿vale? Voy a pegar una puntilla, que no sé, la más corta es la de la solapa. Vaya, son iguales. A ver. Es esta. Bien. Pues esto va cerrado así, ¿vale? Entonces, voy a pegar esta puntilla, pero por aquí, ¿vale? Y luego, esta otra, aquí, así, y que dé la vuelta aquí, ¿vale? Para que nos quede también un poquito más decorado este papel y así nos hace como reforzamos el lomito. Aunque bueno, es más que nada de decoración, ¿vale? Pues, voy a pegar estas dos puntillas, y cuando estén secas, terminamos, eh... Bueno. Y aquí, en la portada, en la ventanita, he recortado de los papeles el mismo juego de flores que lleva la ventanita, que lo voy a pegar tal que por ahí, ¿vale? Y una mariposilla, que venían los papeles, que también la voy a pegar como por ahí, ¿vale? Lo que no estoy segura es si agregaré algún sello tipo lettering o así, o lo dejaré así. No estoy segura. Cuando termine con todo, vengo y os lo enseño, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, ya está todo seco, pegada la puntilla de aquí, pegada la puntilla del lomo, y esto quedaría así, ¿vale? Lo podemos cerrar con un clip. Ya he... Al final he decidido no ponerle ningún sello, me gusta así, con las manchas de café. Y, bueno, le he pegado la mariposilla, las mismas flores que habíamos puesto en la ventanita. Y... Lo podemos utilizar así cerradito en alguna página. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Se puede poner en algún bolsillo. o enganchar esta solapa en una página. ¿Veis? Lo cogemos con un clip. Así sencillo. Queda aquí, ¿verdad? Pues bien. Eh... Hasta aquí el tuto de hoy. Si os ha gustado, pues... Dedito arriba. Suscribiros. Compartir. Y nos vemos en el próximo tuto. Ya me diréis en comentarios qué tal. Si os ha gustado el proyecto y tal. Cookie, ¿verdad? Jejeje. A mí, la verdad, que me encanta. Bien. Un beso muy grande a todos. Y gracias por estar ahí. Adiós.